La alegría para estar el día de hoy al lado de la mamá Chacarne se siente, se refleja en la sonrisa de cada uno de todos los hermanos que nos están visitando de diferentes lugares. Los hermanos de la ciudad del Cusco, gracias por su visita. Guaroconto vive las costumbres y en Guaroconto se vive las costumbres. Nuestra mamacha del Carmen, patrimonio nacional del Perú, nuestro templo colonial, reconocido como patrimonio nacional. Nuestra mamita, alcaldesa, vitalicia del distrito de Guaroconto. Nuestra mamita del Carmen, tus hijos, tus hijos a tu lado, acompañándote. Muchos de ellos, sacrificándose de los diferentes lugares para estar el día de hoy contigo mamá. A tu lado, solamente para verte feliz, solamente para verte alegre. Mamita del Carmen, aquí estamos, tus hijos. 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 ¡Gracias! 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 Nuestra lavacha del carne, al lado de todos sus felineses, todos sus hijos, acompañándola. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Te han esperado por muchos, por muchos de nosotros, el día de nuestra mamacha carne, y mamita carne. ¡Gracias! 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 Y ahí está esta mamita de carne. ¡Gracias! Bueno, nos preparamos la bendición de nuestra madre a todos los hermanos visitantes peregrinos que se han aproximado al distrito de Barconta a la veneración de nuestra madre Virgen del Carmen. Damos inicio a la bendición para todos los hermanos visitantes. Atención por favor los hermanos de la danza Abajoya. Se va a dar inicio a la bendición de nuestra mamá Chabel Carmen. Todas las comparsas deben estar prestos para recibir la bendición respectiva de nuestra Virgen del Carmen de Huarocondo, patrimonio cultural de la nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!